esto es exclusivo para Jairo Comenta de parte de Toxicrow Jairo Comenta Saludos amigos de Jairo Comenta Jairo Jairo Páez con ustedes como siempre para traerles las informaciones las noticias las noticias picantes tanto a nivel local como internacional miren muchas cosas pasando mucha aleluya muchos reñeñes y mucha gente me pregunta a mi mucha gente me pregunta a mi pero yo no vi que Santiago Matías que Santiago Matías apoyó el álbum Saga yo no vi que él posteó nada de ese álbum digo yo bueno hay que ver porque lo primero él no está obligado él no está obligado eso es lo primero él no está obligado a apoyar a nadie pero en un programa que se hizo cuando iba a salir la colaboración los ricos y los pobres los ricos y los pobres se habló ahí se habló ahí de de eso se habló de ese álbum de hecho he visto que varios de los integrantes han salido con 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 eh con un judí que lleva la indumentaria la indumentaria y el nombre del álbum Saga y miren que yo les puedo decir que yo les puedo decir hay un dicho que dice que tú no puedes darle vida a tu enemigo que tú no puedes básicamente hacer lo que es él porque te puede destruir y quizás eso es lo que siente Santiago digo yo quizás no es el caso quizás simplemente él está haciendo lo que él más sabe hacer ignorar a su enemigo darle de lado hablamos ahorita dándole de lado a su enemigo y ciertamente muchos dirán pero David Cobra te trabaja ahí él debe por lo menos darle yo en en la emisora a los foques FM el álbum suena yo he escuchado canciones de de ellos que quizás ha hecho falta un posteo que quizás usted quería ver que a los foques lo ponga en su muro en sus historias ya eso es otra cosa ya eso es otro 500 que usted lo quiera ver ahí pero vuelvo y digo los intereses de Santiago Matías no están alineados con lo de lápiz y obviamente si tú me tiras un peñonazo no es verdad que yo te voy a tirar un peluche no sé si me doy a entender por más que hay de que más música buena que hay lápiz puede ahora mismo en este contexto lápiz consciente puede llegar a salvar el mundo y que el mundo se va a acabar hay una vaina viene de que un monstruo de eso como en la película hay una vaina y lápiz salve el mundo y a Santiago no le va a importar eso le va a dar de lado lo va a ignorar no sé si me entiende no sé si me entiende lo va lo va a ignorar pero por completo hablamos ahorita quien hablamos ahorita o sea por más que ustedes busquen y por más que ustedes quieran y que reñeñe Santiago no va a apoyar a lápiz directamente quizás indirectamente sí pero directamente yo dudo que lo apoye yo dudo mucho que directamente él lo apoye y yo no le veo lo malo a eso porque ellos son contrarios ellos son contrarios y yo estoy seguro que ese álbum tampoco ha necesitado el apoyo de Santiago Matías el álbum ha corrido muy bien señores yo lo decía el álbum ha tenido una gran receptividad a pesar de no ser una música dígase dembow que eso es lo que está en el momento mucha gente que se esperaba sacó dembow y que sacó vainas que escuché algo que dijo Ariel Santana y ellos grabaron dembow y grabaron dembow de todo o sea que se quedaron canciones fuera de ese álbum que podían ser palos se quedaron canciones fuera de ese álbum que podían ser palos pero en tanto el apoyo de Santiago y que eso miren Santiago no no es el foco del mundo señores porque mucha gente quiere que la gente haga la vaina la mala obligado y no lamentablemente no no nunca va a ser así lamentablemente por más que tú digas y por más que tú te indignes yo lo puse claro ustedes los intereses de alofoque no están alineados a los de lápiz y y también hay algo previo al lanzamiento del álbum hubo como un picheo entrechado entrechado y alofoque no sé no sé cómo está la relación de ellos pero hubo como una vainita ahí hubo como una vainita porque de hecho vaina subió él subió un pedazo donde alofoque vamos a ver si lo encuentro donde decía que qué pasaba con el apoyo qué pasaba con el apoyo de ese álbum y el mismo líder lo decía ahí el mismo líder le decía ahí y escuchame ve no sé si usted me entiende lo que yo le digo vaina digo ahí que mucha gente decía que que básicamente no le convenía apoyar eso entre otras cosas o sea hubo como un vaina entre ellos ahí real déjame ver que eso fue todo porque lo subió déjame ver de repente por qué lo hace por qué lo hace por qué esa unión de repente de un día para otro por qué tenemos nosotros los dominicanos a trazar a otra persona yo estoy analizando pensando yo ¿no entiendes? yo analizando yo pensando yo 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 dando mi punto de vista ok le conviene el movimiento está bien pero por qué tiene que ser de un día para otro ¿por qué? ¿por qué ahora se dio el momento de la colaboración? ¿qué pasó ahí que el momento de la colaboración ahora fue que se dio? de repente ¿por qué atrasar a otros artistas que tiran una colaboración? ¿por qué vamos a tirar de nosotros para hacerle daño a una colaboración que salió? yo pensando yo analizando yo estaba analizando yo estaba analizando ¿por qué tirar esa colaboración? como que la gente la estaba esperando ¿para qué? ¿qué buscan? ¿con tener una colaboración? ¿a quién le quieren hacer daño? está apagado el movimiento ve lo que te digo hay un ejemplo el líder se preguntaba que por qué lanzar una colaboración porque el pinche viene cuando la colaboración del alfa y roche en su unión mucha gente dice ¿por qué eso tan de repente? ¿por qué esto? ¿por qué lo otro? y Chado subió eso subió también un fragmento del despelullo donde también se habla de eso o sea hubo como un pinche raro ahí entre entre Chado y Santiago Matías hubo una vainita déjame ver si ellos se siguen o algo déjame ver si ellos se siguen pero hubo un pinche bacano entre ellos hubo un pinche bacano entre ellos y hubo ahí un remeneo no sé si usted me entiende déjame ver si Santiago sigue a Chado seguro él lo sigue sí dame si Chado sigue a a Vaina él lo sigue él lo sigue pero vuelvo y digo hubo 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 como un sonido hubo ahí una vainita entre ellos y yo sé que tiene que haber algún recelo tiene que haber alguna alguna pequeña tiene que haber y no es para menos no es para menos porque si tú estás jugando de mi vaina yo no te voy a apoyar si tú estás jugando de mi apoyo yo lo que sea yo no te voy a apoyar yo dejo que eso pase lo que tenga que pasar que eso de lo que tenga que dar y punto ni más ni menos y eso es lo que ha pasado que así que ha hecho Santiago ha ignorado el álbum saga de lápiz consciente y shadow blow no ha hablado ni en mal ni ha hablado bien nada neutro nada como que nada ha pasado y vuelvo y digo los fanáticos tienen que acostumbrarse a eso tienen que acostumbrarse a eso de querer básicamente que 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 alguien apoye algo a la mala cuando tú me dices que alguien está zarando para que apoyen algo eso al final nunca 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 termina donde termina nunca termina como bien nunca se da lo que se tiene que dar es mejor que se se quede así tranquilo que así lo que la apoyar que la apoye que la apoye donde quiera normalito normalito pero lo único que porque también un ejemplo ellos debieron darle calor a los medios cacarear más ese junte porque hay que ser claro ellos debieron cacarear más ese junte ellos debieron cacarearlo venga eh ellos debieron cacarearlo venga vamos pa' allí vamos pa' esto eh vamos pa' esto y así sucesivamente claro normal 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 pero ven acá señor pero ven acá es que ciertamente ciertamente eh las cosas son así y y quien y quien va a estar con Rangini eh quien va a estar con Rangini normal miren 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 el apoyo que tienen entre el álbum y quien tienen que promocionar su álbum hecha doblo y lápiz ellos son los que tienen que encargarse ellos son los que tienen que encargarse que el mensaje llegue para que otras personas se interesen en apoyar ese álbum normalito normalito no es verdad que si tú no lo apoyas yo lo voy a apoyar su mentira su mentira el apoyo primero tiene que venir de ti para yo apoyarlo seguir presentarlo a los medios y vuelvo y digo mientras haya una fricción mientras haya un lío entre lápiz y Santiago Matías Santiago Matías oye yo le dije a ustedes para ir a poder para un meteorito para un meteorito un meteorito viene la pilo para para salir del mundo y a lo que le va a dar del agua eso ni le va a importar en lo absoluto y eso no está mal por más que usted quiera pero eso no está mal porque no está mal porque ellos son contrarios ellos son contrarios y hasta que ellos no vengan no se sienten en la mesa del diálogo Santiago puede apoyar que le dé su hogar y nadie puede nadie puede digutas y nadie puede de verdad nadie puede volverse loco por eso usted no puede volverse loco por eso normalito tú a Jairo comenta que le dé su hogar que le dé su hogar que le dé su hogar que le dé su hogar